En medio de la dificultad, reside la oportunidad. Y eso es lo que hemos visto durante este tiempo, todo este tiempo de dificultad que hemos tenido durante esta cuarentena. Fíjate, se han presentado oportunidades interesantes. Hay gente que se ha reinventado, hay gente que ha cambiado hasta de oficio, hay gente que ha mejorado sus relaciones, hay gente, bueno, desafortunadamente que las ha empeorado. Pero siempre detrás de una situación difícil hay que mirar qué es lo que la vida nos está presentando, cómo vamos a manejar esa situación difícil y cómo la vamos a convertir en algo positivo.